Gracias por la participación, gracias por el aprecio. Eso quiere decir que a pesar que los aficionados nos matratan, los aficionados no nos quieren, que les gusta el deporte, por eso están aquí. Y pues hasta aquí felicitarle el libre campeón que fue Jepatá. Fue un rival muy fuerte de los tres partidos, nos ganaron dos. Ahorita nos empatamos, tirando la picha, pues nos ganaron porque ya los penales es pura suerte. Entonces los grandes fallan, mucho menos nosotros podemos fallar también. Entonces desde aquí, pues un fuerte aplauso para los campeones. Un fuerte aplauso para los campeones, muchachos. Gracias. Gracias.